Teníamos una canchita de fútbol ahí en Santa Rita, que era todo, no como ahora que está el cantero, se vio que hicieron ahí, era todo una... Entonces, los dos últimos plátanos eran un arco, y del otro lado poníamos piedra con pulóveres, ese era el otro arco que marcaba el otro arco. Entonces en esa torre, esa torre vivía un viejito solo ahí en la parte de abajo, Medina, Don Medina, que era, siempre se vestía de gaucho, vivía en esa torre solito, era un hombre solo que vivía ahí. Entonces nosotros, cuando hacíamos un gol, la pelota pegaba una puerta de él, y salía el viejo con un revén, que dice, oh, le voy a romper la pelota, muchacho bandido, no me ha dejado dormir la siesta. Porque nosotros íbamos a jugar a la hora de la siesta, a veces hasta de mañana, y se armaban cada partido de fútbol, ahí hasta que, muchachones grandes jugábamos ahí, con la pelota de goma, porque antes se llevaba mucho la pelota, una pelota roja de goma, que yo siempre tuve pelota de goma, hasta que mi padre fue a la Argentina, a la vuelta me trajo una pelota de cuero. ¡Ah! Era la locura, que tenía una pelota de cuero en esos años, era tener, no sé, oro, las manos. Bueno, y hacíamos partido de fútbol en el mástil allá. Acá teníamos un cuadro entre Chiglín y acá del barrio, que si le habíamos puesto sacachispas. Y yo tenía una valija de cartón, y poníamos algodón, alcohol y todo, porque si nos lastimábamos como masajistas, ¿sí? La tenía yo en la valija y la llevábamos al mástil. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.